Que sepa el pueblo boliviano, que sepa Latinoamérica, que sepa el mundo de la violación que estamos sufriendo en este momento. Los bolivianos al libre tránsito, tenemos oficinas que están bajo la jurisdicción de Bolivia. Tenemos las oficinas de la ASPB, tenemos oficinas de nuestra atuana y no se nos permite el ingreso. Esto va a tener sus consecuencias. Vamos a esperar, no nos vamos a cansar, no nos vamos a dejar por vencidos. Vamos a esperar que responden las autoridades. No es, es inconcebible que una autoridad pueda visitar su tesitorio. Nuestras oficinas están bajo la jurisdicción de Bolivia. Estamos no solo molestos, no solo molestos. Estoy indignado de lo que está pasando. Esto no ayuda en nada en la integración de nuestros pueblos. Hay muchas violaciones. No solamente es violación al tratado, a la libre circulación, sino de los derechos humanos. Estamos viendo, no solamente hoy día, sino desde ayer, en las conversaciones que hemos tenido con nosotros. Estoy aquí con nuestro senador, nuestra hermana presidenta de la Cámara de la República. Gracias. 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 Gracias.